Hoy estamos acá en el Mistrato, realizando la última mesa de participativa para la construcción del plan de desarrollo departamental por instrucciones de nuestro señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, quien ha querido que la construcción de su plan de desarrollo y la ruta de trabajo para estos cuatro años sea una construcción colectiva, sea una construcción en la que estamos escuchando a los diferentes actores de cada uno de los municipios. El gobernador quiere un plan de gobierno y un plan de desarrollo que sea un sentimiento de todos. Y hemos estado supremamente contentos porque la comunidad nos ha planteado en forma general prácticamente coincidido con los planteamientos que tenía el señor gobernador en campaña en su plan de desarrollo. ¡Gracias!